Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Checo! ¡De droga! ¡Ay, ya! ¿Qué pasa acá? Que me gané. Esto es su mala larga lista. Es como Monika. Monika, ¿no tienes encendedor? Ahí va. ¡Bravo! Monika, ¿no tienes encendedor? No. Es que yo... ¡Para allá! Para Luisa. ¿Por qué? No, porque ya está.